¡Gracias! 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 ¡Clama! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Fe Gosporto! ¡Se va a dov için! ¡Hazoundo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 A ver, a participar y a participar y a participar. A ver, a participar. A ver, a participar. ¿Qué hago por eso? Eh... ¿Qué hago por eso? Eso porque a ver, pero como abonan aquí ustedes, se pueden mejorar. Se pueden mejorar. Dímenlo. ¿Qué? No. No, no. Está vacío. No, no, no. No, no. No, no, no. Vamos a anunciar, digamos. ¿Te quieres acercar? No, no, no. No, no, no. No, no, no. El equipo que ha ganado ha sido con nueve puntos... Corazones. ¡Bien! No, bueno, sino por pi. ¡El señor pi! ¡Bien! 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 ¡Vamos! Silencio, silencio. Silencio, silencio. Vamos a ver. El juego ha tenido varios fallos. Primero. Nada, nada. Ha tenido varios fallos. Vamos a ver. Lo de la parte de la petanca, no. Eso es demasiado lento. Eso tenía que haber sido que a lo mejor cuando marcan un gol o algo de esto, pues directamente hicieran algo. Pero no podía ser eso porque es que están demasiado parados. Y lo otro está bien. Pero lo único es que se podía haber mejorado en vez de haberlo hecho de este lado a este lado, en diagonal y así corrían muchísimo más. Y otro fallo que tenía era que al principio, luego en éxodo al final se la habéis puesto uno de los cinco pases. Pero al principio no tenían por qué dar cinco pases. Entonces directamente uno cogía, llegaba y marcaba. Entonces ahí tenían que haber que poner alguna regla para que hubiese participado. Así es que eso lo ponéis en el juego para mejorarlo. Y que recojáis estos material y si ya estaban los demás, pues ya está bien. Ánimo. 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 Ánimo.